Recuperamos ahora la entrevista que ayer tuvimos con Diego Torres, quizás la mayor estrella argentina de la música reconocida en el mundo, sobre todo en América Latina. Bueno, este embajador de la música argentina está presentando Atlántico a pie. Se viene en mayo la presentación en el Teatro Gran Rex y también en otras ciudades de la República Argentina. Hoy es el día de lanzamiento de Para Sentirme Libre, preciosa canción del último disco con los Nati Roots desde Brasil. Muchos invitados, muchas ganas de hablar. Ayer estuvimos con Diego Torres. Recuerdo que me dijiste, esto es para siempre. Gaby, querida, qué gusto verte. Tanto tiempo. Lo digo cuánto. Bueno, primero feliz de volver a verte después de este tiempo difícil, de no poder encontrarnos. Y un poco desde ahí sale esta metáfora del Atlántico a pie. Uno que ha viajado y cruzado tantas veces en aviones de Latinoamérica a España, de España a Latinoamérica, cruzando el charco, como dice Serrat. Creo que estas canciones fueron como un puente que me permitieron viajar en un momento donde no he podido hacerlo. Por eso la diversidad de géneros que tiene este disco, la diversidad de invitados de Francia, de España, de Colombia, de Ecuador, de tantos lugares. Y esta cosa también de metáfora con lo náutico, como que las canciones son como una ruta náutica que nos van conectando de alguna manera. El intercambio fue buenísimo y algunos que estábamos en diferentes lugares. La predisposición de mis colegas artistas que participan para sumarse. Y fue muy duro para nosotros, los artistas, alejarnos de los escenarios. Creo que para la gente que disfruta de los artistas también, no poder ir a verlos. Entonces, feliz de volver al Gran Rex, el 19 y 20 de mayo. Después vamos a Córdoba, vamos a Rosario. Esto recién empieza, ¿no? Así que mucha gente veía que me escribía diciendo, bueno, y vas a venir a tal ciudad, vas a venir a tal país. Ese es el deseo. Mis giras siempre son largas. Y ojalá que eso suceda. Me dices que me quieres, o te lo digo yo. Me dices que me quieres, o te lo digo yo. Este corazón que anda, lo quito como la primera vez.